Gracias, pero yo creo que con Mayita es más que suficiente el programa. Ay, está bueno. Mayita, háblame de tu alimentación, pero tenés que ser honesta. Háblame de tu alimentación, sos juiciosa, te cuidas, come la cosa. Sí, no, yo soy muy juiciosa, sino que pues se me atraviesan casi que de vez en cuando una salchipapitas, una hamburguesita. Ah, pero sabéis que la salchipapa en sí no es la mala, ¿sabes qué creo yo que es la mala? ¿Qué? Las salsas que le echan a salvo, la bañas en salsa. Que van a bañar pobres. Por ejemplo, las salchipapas que normalmente yo me como, no se deberían llamar salchipapas, sino que deberían llamarse salsa rosada con salchipapas. Con adicción de salchipapas. El señor que me las vende, que es de la esquina de la casa, me veis que, ay, mija, llegó el que nos acaba las salsas aquí. Entonces yo llego y baño eso de una forma increíble. Ay, como son de buenas, pero uno sí se pone a pensar, ¿ves, entonces será que pronto es bueno para mi salud? Porque eso lo pone a uno muy contento, pero vaya a ver eso que les estoy haciendo. Hoy estamos jóvenes, Mayita. Hoy estamos. Pero quién sabe en un futuro. Venga, Mayita, vamos a irnos precisamente por acá, porque tenemos una invitada que nos va a contar si esto es saludable o no. Está con otro, María Clara Jiménez, que es nutricionista y también dietista. María, bienvenida al programa. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Ella estaba toda nerviosa antes del programa. Me encanta que todos nuestros invitados son como todos nerviosos y ya se sientan ahí, ya se sientan en la palabra y se les olvida. Cierto, es lo que es la fama, ¿cierto? Uno se ha acostumbrado. Uno se ha acostumbrado a la fama, es verdad. María, ¿cuál es la diferencia entre un nutricionista y un dietista? O sea, ¿no son lo mismo, son diferentes? ¿Uno estudia una carrera para uno y otra carrera para otro? No, la carrera se llama así, nutrición y dietética. Ah, ok. Entonces, somos el mismo profesional estudia la misma carrera, nutrición y dietética. Pero, ¿qué se diferencia ir a donde un señor que me hable de nutrición y otro que me hable de dieta? ¿O es lo mismo? Te estamos hablando de lo mismo. Ah, bueno, entonces yo, por ejemplo, para bajar esta barriguita, lo que pasa es que aquí en el programa, vea, 5, 4, 3, 2. Bueno, vamos a continuar con el programa, pero no. No, ¿crees que uno después de los 40, o este, porque después de los 40 empieza a salir barriguita si uno haga deporte? ¿Eso ya es como inherente en uno o eso solamente soy yo? No, también es una acumulación de malos hábitos durante bastante tiempo. O sea, toco madera, toco madera. Pero en las mujeres, ¿por qué no pasa? No, sí. También. Mayita, ¿usted también está ahí así? Sino que los hombres tienden a acumular más grasa visceral en la parte abdominal. Bueno, vamos a hablar precisamente de un tema que nos está preocupando y es que cuando vamos a mercar mallita, uno se va todo campante y dice, no, voy a comprar sal y todo, y coge uno y es que, ¿cómo se dice? Dice, mayormente azúcar, después cogen es que, edulcorantes, que no sé qué, y no dice, pero entonces ya. Sodio. Sodio, que tiene mucho sodio. Entonces yo ya, ¿qué compro? Entonces, por amor a Dios. Entonces, ¿cuáles son las comidas sanas y cuáles son las comidas que deberíamos evitar a toda costa? Bueno, entonces es importante tener en cuenta que esos alimentos son ultraprocesados. Hay una clasificación. Entonces tenemos los alimentos que son sin procesar o mínimamente procesados. Ahí encontramos todo lo que son frutas, verduras, tubérculos como la papa, el plátano, el arroz, las leguminosas, alimentos de origen animal como el huevo, la carne, el pollo, el pescado. Entonces, todos estos alimentos son los que son naturales, ¿cierto? No tienen ningún procesamiento, son... Aunque la papita también engorda, ¿no? No, no necesariamente. La papa no engorda. Es que eso es lo que está pasando últimamente, que las redes nos están invadiendo para que seamos prácticamente carbofóbicos. O sea, todo el mundo le tiene miedo a los carbohidratos, ¿cierto? Vení, Doc, antes de que sigas, ¿cuáles son los carbohidratos para que nos quede claro? La papa es uno. Las frutas también son carbohidratos. ¿Ah, sí? Las verduras también son carbohidratos. Entonces siempre escuchamos como que el carbohidrato es el malo, ¿cierto? Entonces no coman arroz porque el arroz engorda, la papa, el plátano. Pero la verdad son alimentos naturales que el cuerpo necesita como puente de energía. Ajá, ok. Entonces, la verdad, pues, esos son los alimentos que antes deberíamos incluir dentro de los planes de alimentación. A diferencia de lo que nos dicen todas las redes y así, que es que los eliminemos y los saquemos de la dieta. Incluso a mí me llega muchas veces que no ponga más de dos carbohidratos en su plato. Tú me dices, ¿el arroz o la papa? Comer de rico el arroz con la papa. O la tajada de maduro, ese también es carbohidrato. Sí. Sí, también. ¿Qué pasa? Que sí, hay que tener en cuenta el requerimiento de cada persona. No es el mismo. O sea, puede que yo necesite tres carbohidratos y tú uno. Y tú necesites cinco porque lo que quieres es aumentar de peso o lo que quieres es hacer reducción de peso. La vieron muy plaquita pelada. La vieron muy plaquita, es que pueden dar dos o cinco o nueve carbohidratos más o menos. Pero uno es que la gente dice que es que hay como los deportistas y comen un montón de cosas. Claro, porque es que hay gente que cree que por ir corriendo a alcanzar el bus ya hizo deporte. Ah, sí, también es cierto. Bueno, entonces, esos son alimentos que no nos podemos dejar meter el dedo en la boca, que son saludables, así digan lo que digan. Y necesarios. Y necesarios, perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los que como que no? Entonces, esos encontramos los buenos, ¿cierto? Pues puedo decirlo así, aunque no deberíamos pues denominar un alimento bueno o malo. Están los procesados. Los procesados son los que les hicieron como un cambio al alimento, ¿cierto? Entonces, le adicionaron, por ejemplo, sal o le adicionaron azúcar, ¿para qué? Para que se conserve. Entonces, ahí tenemos las sardinas, el atún, que lo que hacen es adicionarle sodio para que extender su duración. Ah, claro, por eso es que uno puede comprar un atún hoy y comérselo en diciembre del 2026 y eso todavía funciona, lo que me parece increíble. Ahí también está, por ejemplo, las frutas en almíbar. Entonces, les agregan azúcar, entonces encontramos como esos que no les han modificado totalmente el alimento, pero sí le han hecho adicción de algo. Le han hecho alguna cosita, pues. La han manipulado. Y esos son buenos, bueno, ya me gusta que no deberíamos decir buenos o buenos, pero entonces deberíamos tratar de evitar un poquitico más esos llenos de sodio y de azúcar añadida. Sí, ahí hay que tener ya cierta precaución, ¿cierto? Pero también tenemos los ultraprocesados. Ay, Dios mío. Ahí prácticamente ya no hay alimento. O sea, el alimento prácticamente lo está haciendo la industria, adicionándole entonces emulsificantes, aditivos, conservantes. Entonces intentan parecerse a un alimento natural, pero es totalmente... Dame un ejemplo. ¿Cómo cuál es? La pizza congelada. Ah. Ahí pues ya no, están haciendo una, pues están incluyendo un montón de ingredientes, pero ya no llega a ser un alimento natural. Oiga, y muchas veces pasa que uno de las carreras de la pan, uno llega y se compra la pizza, la lasaña congelada, la mantiene de 15 días, microondas, va a cargar de usar microondas y nos metemos eso al cuerpo. Ajá, entonces también ahí encontramos, por ejemplo, todo el tema de gaseosas, de refrescos, de bebidas azucaradas, de maltas, pues ya ahí, todo eso son alimentos ultraprocesados. Y normalmente son entonces los que encontramos en la lista de ingredientes que tienen una cantidad de ingredientes larguísima. Y tienen incluso unos alimentos que uno no sabe pronunciar ese ingrediente, porque son rarísimos. Eso quiere decir que son pues químicos, son aditivos ya muy procesados. Entonces esos son los alimentos que sí deberíamos evitar. Bueno, pero entonces venga, yo voy por ejemplo con mallita mercado, chun, 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 y yo me quiero comprar unas galletas de esas que traen como una cremita blanca en la mitad y una galleta aquí, otra galleta aquí, que ya sabemos cuál, pero no va a decir la marca. Entonces yo esa galleta que yo la comí de niño toda la vida, sin problema, crecí siendo un tipo normal, calvo, feo, lo sé, pero normal, y ahora sale y es que es sodio, que no sé qué, que no sé cuántas. ¿Qué tanto caso deberíamos hacerle a esos sellos? ¿O nos hacemos los locos? Eso es como una regla y ya una norma. Listo, entonces sí es una norma, ¿cierto? Pero hay que tener mucha precaución. Eso es para advertir al consumidor de que ya ahí hay un riesgo de ciertos alimentos, ¿cierto? No nos deberíamos hacer los locos, porque ahí ya no se está, o sea, precisamente para eso es la norma, para advertir y que el consumidor tenga el conocimiento. Sin embargo, hay unos productos que se llegan a afectar con esa normativa. ¿Por qué? Cuando nos dicen el producto, la declaración lo tiene que declarar sobre 100 gramos del producto. Ok. Una galleta puede que tenga 20 gramos. Sí. O 15 gramos, una barrita de cereal, 20 gramos, 30 gramos, pero ellos lo tuvieron que haber declarado sobre 100 gramos del producto. Es decir, que tú para llegar a esos 100 gramos y que ese alimento sea fuente de azúcares o de sodio, tienes que comerte tres paquetes para igualar o hasta cuatro. Para que sí sea fuente del alimento, pues del nutriente de riesgo. Ah, ok, ok. Que normalmente estos nutrientes, ¿por qué los ponen como en advertencias? Porque se han relacionado con mayor riesgo de enfermedades metabólicas. Entonces, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de todas las enfermedades, digamos, hipertensión, dislipidemia. Entonces, por eso es que advierten al consumidor. Sin embargo, como les digo, hay productos que hay unos que se pasan y sí se merecen su sello. Por ejemplo, las bebidas gaseosas o así. Porque usted ni siquiera se consume 100 mililitros. No, no, se consume un basado. O 300 mililitros hasta el litro muchas personas. Pero es que las achipapas, pues con jugo de tomate, no. Sí, o con huevo, no. ¿Qué hacemos? Las de la fin también que son más buenas. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Si existen personas como yo, yo no sé, Mayita, Mayita, más saludable que yo, que decimos, hombre, yo tengo que tomar de esa gaseosita negrita, heladita deliciosa, ¿por qué la cambiamos? Porque es que a mí me han dicho, no, pues cámbiala por leche, cámbiala por agua. Y yo, pero, pues, ¿cómo podemos reemplazar a ese tipo de cosas que son tan dañinas para poder tener una vida mejor, pero sin salir de ellas tampoco? Listo, entonces, lo primero, o sea, y si me preguntan la primera opción, lastimosamente va a ser el agua. ¿En serio? El agua, ¿cierto? ¿Presiona salchipapas con agua, que eso no sabe a nada? Ese es de hábitos. La gente es capaz de acostumbrarse, cuando usted, un hábito lo tiene que hacer repetitivamente y lo coge. Entonces, eso es lo primero, que hay que tener el hábito y esa sería la primera alternativa. Segunda alternativa, al menos para evitar los azúcares o las calorías, sería una bebida no calórica, ¿cierto? ¿Como por ejemplo? ¿Cuál? Como por ejemplo, agüitas saborizadas, que son con endulzante, así, pero ahí hay que tener, pues, una excepción, que no se trata de consumirla todos los días y como si fuera agua y dos litros de agua saborizada salvia, porque los endulzantes, de que el veneno depende de la dosis, ¿cierto? Entonces, los endulzantes van a depender de qué cantidad le estoy dando al cuerpo de endulzante, que tampoco es lo más recomendado. María, ¿y por ejemplo, eso que dice edulcorante, eso qué? ¿Eso es malo, eso es bueno? Es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, antes se pensaba, pues, hay muchos edulcorantes que incluso han salido del mercado. Ah, cuáles son malos. Bendito sea mío. Ya no respondieron. Pero hay otros que todavía, pues, en estudio no han demostrado tener tanto riesgo. Sin embargo, es la dosis, o sea, si la dosis es muy alta, sí se ha visto que pueden alterar la microbiota y algunos microorganismos. ¿Qué pasa con esa gaseosa de la que yo tomo y de la que muchos toman, que es la cero? ¿Eso sí aminora un poquito el golpe o eso es la misma loca pero disfrazada? Listo, entonces le quitan el azúcar, ¿cierto? Y la cambian por endulzante. Pero sin embargo, los ingredientes, pero entonces el endulzante no tiene calorías. Y sin embargo, la cantidad de ingredientes sigue siendo la misma. Los aditivos, los conservantes, así es que no lo hagamos ahí. Muy ocasional. O sea, yo digo, yo no soy de las que dicen como cero, totalmente, no consumas ningún ultraprocesado. Porque es igual si vos tenés una alimentación saludable el 80 o 90% del tiempo. Si, por ejemplo, realizas buena actividad física, eres una persona activa, el fin de semana, si uno se quiere dar un gustico, ahí no hay tanto problema. O sea, una vez por semana. No, a menos. Y sabes que Alejo, hijo, algo ahorita muy importante es que cuando estamos chiquiticos en la escuela, uno comía que las galletas, todas esas cosas. Las gomitas. Y María nos habla de hábitos, por ejemplo, los niños para la escuela, uno en la tienda de la escuela encontraba eso, ahora los papás, como que, ¿qué recomiendas que los papás leen a los niños para la escuela? Sí, súper, súper. ¿Cuál es la lonchera perfecta para nuestros hijos entonces? Entonces, lo primero, frutas. Que incluso encontramos muchos médicos y muchos profesionales que nos están quitando la fruta 100%. Es que ese es el problemado, que es que unos doctores dicen, no, se coma la fruta, y otros dicen, sí, se coma la fruta, entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pero la fruta sí. Sí, la fruta sí. Todas, todas funcionan, ¿no hay unas? Sí, no, todas funcionan. Es que, ¿qué pasa? Que es que la fruta tiene algo de azúcar, ¿cierto? La fructosa. Pero tiene más beneficios, más nutrientes, más vitaminas, más antioxidantes de lo poquito que tiene de azúcar. Entonces, la verdad, la ciencia hasta el momento no ha encontrado nada que vaya en contra de este tipo de alimentos. Hablando de esa lonchera, entonces, yo he escuchado que dicen, póngale unas tres frutas que sean de colores diferentes. Entonces, por ejemplo, la manzana roja, el banano que es amarillo y, no sé, la pera que es verde. Eso funciona, la fruta completa. Sí, porque... La vi dudando, la vi dudando, se ve que no, se ve que no, se ve que la pera no, la pera no. No, no, sí, sino que como la variedad de colores es por el tipo de nutrientes que aporta. Entonces, por eso buscan como variedad. Cuando me dicen, pues, como que loncheras, empacarles a los niños, entonces, lo que les digo, fruta. Sí. Si los enseñamos desde pequeños a tomar agua, excelente. Ok. Yogurcitos, los yogures también cuentan como procesados, ¿cierto? Pero es un procesado que... Y eso es lo que también les quería como comentar, que es que hay procesados que tienen beneficios. O sea, hay procesados... Hay procesados que son malos, pero bueno. Mejor sitios que otros. Por ejemplo, ¿qué hacen con los yogures? Digamos, a veces reducir el azúcar, que tiene la leche natural, y incluir probióticos, que ayudan a la flora. Entonces, un yogur es buena alternativa para un niño. No todos los yogures, no todas las marcas, porque hay unos que son muy azucarados. Entonces, también encontramos... Entonces, el sanduchito, por ejemplo, ¿qué? A mí me hacían el sanduchito que era pan, mortadela, tin, ni siquiera la lonchita, la mortadela. Eso todavía aplica, ese pan con mortadela, que la mortadela es como un embutido. Eso... No, más o menos no. La mortadela es ultra procesada. Quitamos el sanduchito entonces, borramos el sanduchito ahí. Por ejemplo, un sanduche de huevito. O sea, a los niños les gusta el huevo, un huevito en solecito, o de queso, o de lonchitas. O sea, sí es una buena alternativa, pero el pan ojalá integral, porque el pan también cuenta como ultra procesado. Bueno, ya le voy a preguntar de las proteínas, que es otra cosa muy importante, pero antes, a través de las redes, tenemos preguntas. Ustedes saben que también nos pueden preguntar a través de las redes, tanto en Facebook como en Instagram. Siempre estamos ahí respondiéndolo y para eso está nuestra hermosísima Camila con nosotros. Camila, ¿cuál es la pregunta que hay ahí en redes? Buenas tardes. Buenas. Bueno, nos están preguntando que si se puede comer todos los días comida procesada o que cada cuánto es recomendado. Listo. Entonces, la idea, se ha visto que en estudios que comer más del 13% de ultraprocesados tiene más riesgo de diabetes, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo ideal es la menor cantidad posible que se pueda. Bueno, los jugos. Yo me acuerdo que mi mamá hacía un jugo de tomate de árbol espectacular y ella llegaba y cogía sus tres cucharadas de azúcar, revolvía la licuadora tal y dele. He escuchado que la gente dice, no, el jugo sin azúcar, como está, así sea amargoso. Pero también he escuchado a otros que dicen, no, esos jugos no, mejor la pulpa y la fruta. ¿A quién le hacemos caso? Pues la realidad de los jugos entonces. Y también los jugos que uno ve por ahí, que venden, que son frutas. Ah, sí, sí, también. Entonces, la fruta entera tiene toda la fibra, todos los minerales, todos los nutrientes. Cuando hacemos un jugo, normalmente le quitamos la cáscara, ¿cierto? Ahí se va parte de la fibra. Cuando lo licuamos, ahí también se pierde fibra. Cuando lo colamos, se perdió casi todo. Ya no hay nada que... O sea, ahí estamos tomando agua con sabor. Está toda la fructosa concentrada. La fructosa, cuando no está amarradita la fibra, entra a la sangre y eleva y causa picos grandes de azúcar en sangre. Entonces, por eso es que se está desestimulando mucho el consumo de jugos y prefiriendo la fruta entera. O también otra alternativa de bebida es la fruta picadita en cuadritos en el agua. Entonces, por ejemplo, sandía, darle sabor al agua con maracuyá, pero aprovechando todos los nutrientes. Pues es que es maracuyá, es muy amargo. Entonces, uno quiere un poquitico de azúquita como para ponerle un poquito de dulce. De pronto es tevia. Hoy te digo. Y no, constante. Y, por ejemplo, yo he escuchado que también uno puede reemplazar el azúcar refinada por la panelita en polvo. Eso sí es mejor en todo eso, ¿o qué? La panela también es ahí pesadita, ¿no? Es la misma cosa. Es la misma cosa. Y yo, ¿qué es el modelo de panela? Y esta mujer que fue la reina de la panela en un municipio y la modelo de panela. ¿Por qué? Te engañaste a la gente, Mayita. Te engañaste a la gente. No, primero la belleza ante todo. Te vendiste por la belleza. Venga, Doc, en el tema de las carnes, ¿qué pasa? El tema de las carnes, ¿cuál es la carne recomendada? Porque hay gente que dice, no, no coma carnes rojas, solamente carnes blancas. Y uno piensa también en el chorizo de la bandeja paisa, no me lo vas a comer. No, una bandeja paisa no me puede comer, ya, definitivamente. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, en el tema de embutidos, sí, ojalá totalmente al lado, ¿cierto? Pero las recomendadas, entonces, tenemos mejor el pollo y el pescado. Oíste, pero ni que a la morcillita que eso es arrocito, sangre, tripazo. Si no es frita, de pronto. Pero hay que tener muy en cuenta que también es aporte de carbohidratos al tener arroz. Entonces, no es tanto de proteína. Perfecto. Otra cosa que les decía antes, pollo y pescado está muy bien. Las carnes rojas, ojalá de una a dos veces a la semana. Que no sea, pues, tampoco de consumo diario. Todo está en la variedad. Como les digo, depende de la dosis. Ajá, muy bien. Vamos con otra pregunta que hay en redes. Cami, ¿qué están preguntando en redes? Qué rico que participen, me encanta. Ya nos hablan más como de dieta. Entonces, nos preguntan que cómo hacer para no tener ese efecto rebote en la dieta que llevan las personas. ¿Cuál es el efecto rebote? Yo quería decir yo. Estamos en las mismas. ¿Cuál es ese? Debido, pues, como a la misma rapidez como de las personas querer bajar de peso, ¿cierto? Y tener un peso saludable, terminamos es como viendo que los pacientes siguen dietas muy extremas. Entonces, lo que les estoy diciendo, quitan totalmente las frutas, quitan totalmente los carbohidratos. Yo escuché la dieta de la papaya. Y de la papaya, el desayuno, al almuerzo y a la comida durante 15 días. Yo dije, Dios mío, ¿el cuerpo ahí se convierte en qué? Total, no. Es una deficiencia de nutrientes exagerada porque entonces quitan, digamos, está la dieta del atún, está la dieta de solo proteína y ensalada. Y la verdad, o sea, todos los grupos de alimentos son necesarios en el organismo. O sea, que la dieta prácticamente es como comer mejor las cantidades y no comes un montón de que la papaya. Ah, ya, súper bien. ¿Qué? No se cuidaba por el espíritu santo. Venga, le tengo la pregunta del millón, doctora. La pregunta del millón. Amigo televidente, yo sé que usted está conmigo porque es que muchas veces nos han dicho que el chicharón es mal. Muchas veces nos han dicho que el chicharón es lo peor, el pobre invento. Sin embargo, hace poco, un médico que donde quiera que esté, señor, lo amo, lo amo. Tiene un pan aquí en Colombia. Un médico se le va a decir, no, el chicharón es una de las mejores comidas del mundo, no hace daño, es buenísima, la grasa del chicharón es buenísima. Eso fue en diciembre y me comí por ahí 70. No, pues se acabó el tema porcino en Don Matías donde yo estaba en el momento. ¿Qué cierto hay en eso? ¿Qué falso hay en eso que el chicharón es buenísimo? Listo. Fue buenísimo a la salud porque buenísimo sí es. Entonces, el chicharrón es alto en grasas saturadas. Las grasas saturadas se han visto, pues se ha relacionado con mayor desencadena la enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con este doctor? Que la verdad promueve mucho una dieta cetogénica, que es que todo el tipo de alimentos sean grasas, ¿cierto? Grasas, 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 grasas. Lo que les digo, eliminan casi totalmente los carbohidratos. Entonces, es una dieta donde sí pierden peso y se les ven los resultados. Y pierden un peso, o sea, solamente grasa. Entonces, mi almuerzo sin carbohidratos puede ser un chorizo, un pedazo de morcilla, dos chicharrones y ¿qué otra cosa tiene grasa? ¿La sanchipapa? No. Bueno, pero va a depender de la cantidad y eso es lo que la gente no es consciente. De que es una dieta cetogénica, pero igual lo que va a causar al final del día es que vos consumas menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Entonces, si igual con grasa o con carbohidratos se exceden las calorías, no se van a ver resultados. Venga, Mayita normalmente entre semana vive en Guadalupe y ella se viene caminando desde Guadalupe acá a las 4 de la mañana llega y termina llegando aquí a la 1 de la tarde. ¿La gente que hace tanto ejercicio como Mayita debe comer diferente o debe comer igual? Sí, totalmente diferente. Los requerimientos son mucho mayores, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, los requerimientos llegan a ser el doble de una persona normal, sedentaria. Entonces, la cantidad es bastantica. Ya se trata pues como de incluir los alimentos que necesite y las proporciona. María, hay una pregunta, por ejemplo, mi prima Sandra Daniela, ella se come... Sandra Daniela. Saludo para mi prima Sandra Daniela. Ella se come a veces que la bandeja paisa, que dame una adición de la morcillita, que el chicharrón, pero ella después se toma un vasito con agua y limón porque eso le ayuda. O sea, que peca y res empata. Que eso, que es que le ayuda, eso sí le ayuda. O echarle limón y es que haga directamente el chicharrón. Para la grasa, nada. Para bajar de peso, en nada. Lo único es que, por ejemplo, si tú antes te tomabas un tinto con azúcar y ya tomas agua de limón en ayunas, mejor te estás evitando un azúcar o una panela que antes te tomabas. Pero lo único que hay de positivo en eso es en que reemplacen el azúcar por una agüita con limón. Pero que ayuda a bajar de peso. Ay, qué pecado. ¿Cómo se llama, Carlos Daniela? Sandra Daniela. Sandra Daniela. Ese cazado está peor que Carlos Alejandro. Venido, ¿qué pasa con la leche? Es que cuando yo era niño tomaba leche, todo el mundo tomaba leche y no había problema, pero ya es que no, que no sé qué. Que la lactosa, que no sé qué, que leche de qué, de almendras, que no sé qué, lo cual creo que es falso porque no le puede decir leche de almendras. ¿Qué pasa con la leche? ¿Es beneficiosa? ¿Ya no es beneficiosa? ¿Ya que es semi-escremada? ¿Que no sé qué? Listo. Entonces, en ese momento es uno de los alimentos más controversiales. Sí. O sea, hay estudios que defienden el consumo de lácteos, hay estudios que no lo defienden, va a depender mucho de la intolerancia a las personas, no todas las personas son intolerantes. Pero, ¿por qué no volvimos intolerantes si somos un país lechero, un país que todos los niños crecieron tomando leche y de un momento a otro ya no empezó a hacer daño? También depende por la modificación del lácteo, no es el mismo, es la misma leche natural que era hace tanto tiempo. O sea, que no son las mismas vacas y antes. La vaca evolucionó. Como los pingüinos. Como los pingüinos, ah, fue muy bien. Pero la industria, la industria sí cambia. Entonces, como les digo, o sea, todo depende de la cantidad y de que no a todas las personas le sienta mal. Hay personas que consumen leche y súper bien, no tienen problemas. Hay otras personas que sí son intolerantes y la deben evitar. Para nuestros niños, la leche, o sea, el vasito de leche al almuerzo, incluso la comida funciona. Sí, porque tiene buen aporte de calcio, de proteína. Entonces, sí es una buena alternativa. Perfecto, muy bien. Tenemos más preguntas a través de redes. A ver, Camila, ¿qué están diciendo por ahí en redes? Bueno, nos hablan de la contextura y de si es posible modificarla a través de la alimentación, a pesar de que siempre haya sido como contraria. Y también nos están diciendo si hay algún tipo de secreto a la hora de comer. ¿Algún tipo de secreto a la hora de comer? No, yo... No había nadie, no había nadie. Lo de la contextura, ¿los puede decir? Claro que puede cambiar. Yo antes era flaco, esbelto, divino, ya tanto comer, vean cómo está uno ya todo engordado. Bueno, pero la contextura, el que tiende a ser gordo va a ser gordo, los que van a ser flacos todavía van a ser flacos. Listo. Ahí también está muy permeado por los hábitos alimentarios de la familia, ¿cierto? Entonces, normalmente dicen, ay, es que eso es de genética. Toda mi familia es obesa y así somos todos. Pero también eso hay que irnos a un pasado de cómo comen todos, si es que todos tienen el mismo hábito alimentario. Con el ejercicio y la alimentación, la verdad, sí se logran muy buenos resultados. En cuanto a la contextura, hay personas que son de contextura más delgada, otros de contextura más gruesa, sin embargo, con ejercicio se pueden hacer modificaciones. Y la otra pregunta, la de cuál es el secreto, pero es que no hay secreto. O sea, hay unos nutricionistas que dicen, no, no, el mejor secreto es comer lo que usted quiera, pero en pocas cantidades. Hay otros que dicen, no, 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 hay que comer rigurosamente la dieta de no sé qué. ¿Cuál es el secreto entonces? ¿Comerle un poquito o como mucho? Es bueno saber que no haya un alimento que por sí solo te engorde o por sí solo te haga adelgazar. O sea, eso falso, que la piña o que esto no. O sea, todos los alimentos tienen sus aportes, tienen sus funciones, pero la verdad no, en la alimentación no hay secretos. Así que tocó empezar a cambiar nuestros hábitos para que mejoremos un poquito. Sí, a pensar en nuestra salud. María, te tengo un regalito, mira para ti. Ah, es que imagina siempre traer regalos de la finca. Sí, para que se lo tome ahorita con una agüita. Listo, muchas gracias. Después de los chicharrones. Eso no sirve para... Para que le eches chicharrón, eso es puro placebo, efecto placebo, perfecto. María, ¿dónde te podemos encontrar? Si tenemos más preguntas, tener redes, ¿a dónde te escribimos? Listo, entonces aparezco como María Clara Jiménez Sincapia. También, no, María Clara. Mejor esa, mejor esa. Iba a decir otra, pero dijo, no, no, María. Ahí tengo como fotos de bikini, más bien, no, por allá, por allá, no. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Maldita, ¿usted ha hecho parapente alguna vez? ¿Ustedes ya tiran parapente desde el salto? No, 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 he montado en el teleférico. Ah, que es como lo mismo, es el mismo miedo incluso. Prácticamente. Pues yo tampoco.